América oficializó su segunda derrota para el Apertura 2023 y liberó vacante para otro extranjero. América tendrá la oportunidad de sumar dos nuevos extranjeros para el próximo torneo. Antes de las noticias, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video para que YouTube siempre te brinde las noticias que salen sobre América. En plena pretemporada en las Águilas continúan los cambios en la plantilla. En las últimas semanas se anunció la salida de Pedro Aquino a Santos Laguna. Posteriormente, se oficializó el fichaje de Kevin Álvarez con las Águilas, jugador que ya llevaba tiempo en la órbita azul crema. A pesar de que en el clausura 2023 el equipo de Coapa cuenta con una de las mejores plantillas del balompié mexicano, las salidas e incorporaciones son parte de cada torneo. Sobre Pedro Aquino, el peruano buscó salir luego de no tener los minutos esperados en el clausura 2023 en todo el torneo. Tras la salida de Aquino, otro extranjero que hasta hace unos días formaba parte del elenco, tuvo oficialmente confirmada su salida. Se trata de Federico Viñas, el uruguayo de 24 años se despide de las Águilas luego de cuatro años desde su llegada a la selección de juventud de Uruguay. A partir del próximo torneo, el uruguayo formará parte del Club León y podrá jugar a las órdenes de Nicolás Larcamón. Con las Águilas jugó un total de 122 partidos con el equipo de Coapa, en estos partidos marcó un total de 24 goles y brindó 4 asistencias. Tras su salida, se libera la vacante de otro extranjero que utilizará el América para el Apertura 2023, donde André Yardín cegamente decidirá sus próximos fichajes. ¿Qué delantero quieres que llegue al América para la próxima temporada? Cuéntamelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.